¿Listo? ¿Tiene video? Listo. Ya, 3, 2, 1, grabando. Pilar es 1,000 pesos, y viviendo en Nueva York hasta el 21st. ¿Hasta pasarlo como antes? ¿No ha dejado problema? Estás preguntando que se trató cuando está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.